Hola amigos, un cordial saludo desde Sunbury, Pennsylvania, más que nada pues aquí lo estoy saludando, está un poquito calientito, bueno, está el tiempo bueno y pues aquí solamente le estoy demostrando más que nada para acá por estos rumbos, está tranquilo esta área más que nada, es un área tranquila está un poco retirado de Nueva York, aproximadamente de Nueva York estaríamos unas 5 horas en bus y en carro alrededor de 3 horas y media pues es una comunidad tranquila, es una comunidad muy tranquila y pues más que nada eso es lo importante que sea una comunidad tranquila en que conviva la gente y pues nada más que pues lo que siempre les aconsejo a las personas que viven allá en Nueva York yo también vivía en Nueva York pero me mudé para Chester, Pennsylvania, más que nada siempre comparen los precios, más que nada ahí en Nueva York pues es muy complicado porque ya no se puede vivir, las rentas están muy exageradas, las rentas aproximadamente les voy diciendo, las personas que llevan viviendo mucho tiempo pues este, está un poquito más económico pero por ejemplo para las personas que apenas están agarrando los apartamentos, un apartamento como de 3, 3, 3, 3 cuartos más o menos y pues lo regular, su cocinita y su baño pues alrededor de unos de 2 mil dólares para arriba pues estos datos no se los estoy diciendo adivinando sino yo sé los datos más que nada los he averiguado y pues por eso les digo eso y pues buscando en estas áreas ya comparando por ejemplo donde yo me mudé a Chester, Pennsylvania pues es más económico el área, el área por ejemplo en ese precio de 2 mil dólares por eso mismo quizás se puede conseguir una casa con 4 cuartos, puede conseguir hasta 900 a mil dólares entonces el precio pues es muy económico, por eso siempre les recomiendo a las personas pues que busquen un lugar donde sea más económico y pues siempre me preguntan Gerardo, los trabajos pues yo siempre les digo la persona que le gusta trabajar en ningún lugar va a sufrir pero la persona que pues no quiere hacer nada pues en cualquier lugar que vaya siempre va a buscar excusas pues la razón de que yo me mudé para Chester más que nada pues es obvio por la familia por mis 3 niños más que nada porque pues estaba viendo que no estaba pasando mucho tiempo con ellos ahorita gracias a Dios pues estamos en los negocios y pues si trabajamos duro también no me quejo tengo mucho trabajo y gracias a Dios y bueno a todos ustedes también que pues que me llaman, que confían en mí para hacer sus trabajos pues ahí en eso estamos, ahorita vine no de visita sino tanto vine a hacer unos negocios para acá en esta ciudad de Pensilvania que pues aproximadamente de donde yo estoy de que agarré en Filadelfia, el bus en Filadelfia para acá me tomó alrededor de 5 horas pues a mí no se me hicieron largas porque pues me dormí, me dormí en el bus pues este lo normal y pues más que nada solo les traigo estas imágenes para que pues ustedes vean también pueden averiguar por sus propios recursos o lo mismo pueden contactar también Gerardo mira estoy interesado en esto y con gusto estamos ahí para ayudarlos cualquier cosa, cualquier consejo y lógico también los invito a que vengan para Chester Pensilvania y pues ya después voy a estar grabando un video allá en Chester Pensilvania también aquí nomás les traigo un recorrido también aquí de lo que es este lugar pues es muy tranquilo más que nada, es muy tranquilo y pues como ustedes pueden ver quizá lo pueden ver ahí estoy cerca de lo que es el, se puede decir un río porque está grande, es un río, ahorita no estoy muy bien formado por los datos pero me imagino este, bueno es un río grande más que nada pues antemano gracias amigos por ver este video, un saludo cordial a todos ustedes como dice el dicho hagan el bien sin mirar a quien y espero que les vaya bien cuídense y pues este gracias por mirar mis videos, sus comentarios pues este siempre son bienvenidos sean positivos, negativos, todos cualquier comentario siempre nos nutrimos de eso mil gracias y que Diosito los cuide y hasta pronto